¿Estás en la búsqueda de llevar a tu organización a un estadio saludable y competitivo? ¿Estás en la búsqueda de liderar el cambio? ¿Buscas informarte sobre las novedades y tendencias del ecosistema laboral? Te invitamos a sumarte a el Observatorio del Trabajo, el Programa Radial de Investigación Social del Trabajo, del empleo pionero en su temática. En su décima temporada consecutiva en el aire, les proponemos un año más de encuentros a fondos con contenidos objetivos y de calidad, con la participación de especialistas en materia de capital humano, innovación, emprendedurismo y relaciones del trabajo, con dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, miembro del Consejo Asesor Internacional y Embajador en Argentina de DSH, Organización Internacional de Directivos de Capital Humano. Bienvenidos, aquí comienza la décima temporada de El Observatorio del Trabajo. Con los préstamos personales del Banco Ciudad, aprovecha y hacela bien. Remodela tu cocina, cambia tu auto o emprende tu proyecto. Si la vas a hacer, hacela bien. Pedí online tu préstamo personal del Banco Ciudad de hasta un millón de pesos. La vas a hacer, Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Sujete evaluación crediticia por parte del Banco Ciudad, oferta para cartera de consumo, consulta vigencias, bases y condiciones en bancocuidad.com.ar. Hola, ¿cómo les va? Un programa más del Observatorio del Trabajo, pero este no es un programa más. Este es un programa especial porque vamos a abordar sobre los nuevos paradigmas que tiene el mundo del trabajo, que tiene el mundo del comercio, que tiene la vida, como hemos dicho en más de una oportunidad, la vida de los hombres ha cambiado a partir de la economía del conocimiento. En el día de hoy tenemos la oportunidad de tener a un especialista en tema de marketing como es el Martín Barnola, CEO y miembro de UNIAT, esta organización, que tiene la posibilidad de unir en red a los anunciantes digitales. Martín, muchas gracias por estar con nosotros en el Observatorio del Trabajo. Por favor, es un placer. Muchas gracias por la invitación. Así que esperemos que la charla sea divertida y encontremos algunos caminos interesantes para descubrir con respecto a estos tópicos tan lindos. Así como bien lo dijo Martín Barnola, con él vamos a dialogar en profundidad sobre este nuevo paradigma, estos nuevos paradigmas y cómo transformar a las organizaciones, a las unidades de negocio, cómo ponerlas a tono en la era digital. Pero también tenemos, como ustedes ya conocen, nuestra sección de Observatorio con la innovación social. Vicente, ¿qué tenemos para el día de hoy? Y los hombres que trabajan los presentes para construir futuros. Tomen nota de este tema porque no es una columna, es una columna con mucha profundidad. Pero también tenemos desde Águilas, desde Murcia, nos dirigen hoy un mensaje sobre recomendaciones de blockchain, esta empresa Cubic4, el ingeniero Juan Bautista Tomás, junto al doctor Jesús Caicedo, quienes nos van a dar algunas recomendaciones y nos van a contar algunos elementos de blockchain, algo que ustedes ya conocen, que todos los meses tenemos aquí la sesión de estos especialistas. También tenemos las noticias más destacadas de cada semana, con las recomendaciones que les vamos a dar, y la ventanilla PyME desde allí, desde Jacksonville, Estados Unidos, con Armando Vicente Tauro. Y como les dije, como les anunciamos durante todo el día de hoy, en las redes sociales que ustedes nos pueden seguir, en Facebook, en LinkedIn, en Twitter, en Instagram, Martín Barnola, este líder, este fundador y miembro de UNIAT, Unión de Anunciantes Digitales, que nos va a dar recomendaciones para que ustedes puedan adaptar a sus organizaciones y sus unidades de negocios a la era digital. Vamos a escuchar la sección de reflexiones para innovar con Vicente Españulo. La mirada, la escucha y la toma de decisión que busca brindarles a los agentes de cambio. Ideas para innovar. Con el licenciado Vicente Españulo. Vicente, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, como siempre, buenas noches, estimados escuchadores, que se esfuerzan para informarse, para comprender el ecosistema del trabajo. Gracias infinitas por acompañarnos. La columna, digamos, como siempre iniciamos el viaje al pasado, por su vigencia, y debido a sus innovaciones en el presente, ameritan ser evocados y rendirles homenaje. Hoy le vamos a rendir homenaje al fallecido general Manuel Sabio, que fue el propulsor de la siderurgia en la Argentina, que falleció un 37 de julio. El acero, los primeros datos que se tienen del acero encontrados fueron 3.000 años antes de Cristo, en Egipto. Y también se encontraron instrumentos de 1.000 años antes de Cristo, que los griegos tenían, por un procedimiento térmico, endurecían sus armas. Eso les permitía, por supuesto, digamos, tener una ventaja con respecto a los otros, porque quebraban al cobre. En el siglo XIV, digamos, se empleaban hornos, se empezaron a emplear hornos grandes. La revolución industrial no hubiera sido posible si ese desarrollo, digamos, del proceso refinado, se lograba el arrabio y podían tener fundiciones con amplitud. Y eso permitió que un señor que se llamó Henry Bessemer, que hoy ya hay hornos con ese nombre, pudieran separar el arrabio del acero propiamente dicho. En 1960 funcionaron hornos eléctricos que funden chatarra, que era una innovación de aquel momento. El gran general Manuel Nicolás Aristóbulo Sabio, tenía unos cuantos nombres, nació el 15 de marzo de 1892 y 31-7 de 1948. Militar, ingeniero, y desarrolló la industria de hidrología argentina desde fabricaciones militares. Él hizo un proyecto de ley que fue la 12-9-87 y creó la Sociedad Mística Siderúrgica y desarrolló un plan siderúrgico a nivel nacional. Increíble, desde fabricaciones militares, antes de crear Somisa, había logrado permiso para desarrollar la minería. E hizo un programa, escuchen ustedes, en esa época, de prospección geológica en la Antártida. Mi padre fue en el año 57 a la Antártida, cuando volvió le hablaba a sus compañeros, él era italiano, le hablaba a los compañeros argentinos, lo que él había visto en la Antártida, lo que había que desarrollar, y le decía, no, pero no pasa nada, qué sé yo. Ustedes no saben lo que tiene, decía mi papá, en el año 57. Y este hombre, mucho antes, ya estaba proponiendo trabajar la minería en la Antártida. Él decía, la industria siderúrgica es fundamental, es primordial, la necesitamos como hemos necesitado nuestra libertad política. O sea, él asociaba la libertad de producción del acero con la libertad política, entiendan que estábamos en la década del 40, la guerra, y eso significaba poder producir armamentos. Pero después, Agostino Roca, un inmigrante, de 1895-1978, en 1942, en 1942 se funda Sindar, en aceros largos. Y Agostino Roca, digamos, en 1946, creó la empresa Techin, que fue la primera fábrica de tubos de acero sin costura, que, digamos, después mandó a argentinos a Italia para formarse en esa industria. Y en 1962 instaló la acería eléctrica, que eso permitió fundir la chatarra. Ustedes piensen que esta empresa, en la década del 80, desarrolló el laminador más revolucionario de la siderurgia en el mundo. Yo ingresé en esa época con esa inversión. A mí el presidente me dijo, nosotros estamos produciendo 450.000 toneladas y tenemos que producir 750.000 por año. Nosotros exportamos el 20% y tenemos que exportar el 80%. Y lo tenemos que hacer, lo que hoy tenemos 6.500 personas, lo tenemos que hacer con 5.000. Yo cuando escuché eso, era la década del 80, el año 81, yo dije, pero escúcheme, para esto se necesita mucha tecnología. Sí, sí, dice, vamos a hacer una inversión de 600 millones de dólares. año 81, cuando todos jugaban a la bicicleta financiera. Hoy esa planta está funcionando y hoy, gracias a esos visionarios, como lo fue Moscón y con el petróleo, lo fue Sabio y los Roca, es decir, hoy Techín es la empresa, una de las empresas más importantes de fabricación de tubos petroleros petroleros en el mundo. Y hoy, con vaca muerta, con vaca muerta, hoy nosotros nos evitamos de importar tubos petroleros y porque las tenemos en la producción nacional con industria, con trabajadores nacionales que son reconocidos en el mundo y que compiten con Japón, Francia y el mundo entero. Gracias a esos hombres que trabajaron con su presente, hoy nosotros tenemos el futuro de poder atender esa necesidad. Qué interesante esta reflexión, Vicente, para estos tiempos que vivimos cuando se necesita en cada comunidad personas que sientan su lugar, que sientan su espacio y que trabajen en función de las futuras generaciones. Así que gracias por tu aporte una vez más. Y me falta decir una sola cosa que es muy importante. Diga. A vida cuenta del desarrollo tecnológico de la industria. Ustedes piensen que hay pozos petroleros que tienen 3.000 metros de profundidad y tienen que roscar perfectamente y tienen presiones de ácidos y presiones sísmicas. La rosca tiene que ser perfecta. Es tal el nivel de tecnología que para llegar a alcanzar eso ya la propia empresa tiene su propia universidad de especialistas en esa materia. y además forma a todas las generaciones de jóvenes profesionales del mundo en la Argentina. Infraestructura, tecnología, infraestructuras culturales y materiales. Muchas gracias Vicente. Nos vamos a ir allá a Águilas, a Murcia a escuchar la sección de Blockchain por Juan Bautista Tomás y Jesús Caicedo. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal compañero? ¿Cómo estamos? Bien. Aquí estamos nosotros trabajando nuevos proyectos, nuevas historias para Cubic Ford. Un fuerte abrazo para Argentina. ¿Cómo vamos a hablar hoy Juan Bá? Bueno Jesús, hoy tenemos preparado una pequeña píldora sobre bueno, sobre el noche como no podía ser de otra manera para toda nuestra comunidad de argentinos que van a saber hoy un poco más como siempre. Bueno, como sabemos Blockchain la tecnología que hay subyacente va a permitir tener básicamente un un ledger que es como se le llama descentralizado que permite almacenar información de modo inmutable de forma que no exista prácticamente posibilidad de que se pueda tergiversar la información que ha almacenado. Claro, mucha gente se pregunta ¿vale? ¿Es una tecnología que puede permitir este tipo de beneficio a gran escala pero ¿qué aplicaciones puede tener más allá de este dominio particular de Blockchain? Pues, o incluso en las transacciones económicas con la criptomoneda pues, por ejemplo el Internet of Things el Internet de las Cosas es un área que podrá beneficiarse mucho de Blockchain por una razón bastante bueno, bastante evidente para quien puede tener la opción de entender la tecnología porque básicamente permite la trazabilidad de los datos cuando contamos con una gran cantidad de sensores que hacen mediciones continuas de distintos tipos de información imaginemos por ejemplo una plantación agraria pues se toman datos continuamente sobre la temperatura de la tierra la cantidad de agua que se con la que se riegan las plantaciones entre otras cosas claro es posible tener toda esta información almacenada en la red blockchain permitiendo pues de algún modo asegurar que toda la información que se almacena no va a ser corrompida por ningún tipo de agente externo pues eso por un lado tenemos el IoT por otro tenemos por ejemplo la inteligencia artificial que también tendrá la posibilidad de beneficiarse de todas las ventajas que ofrece la tecnología blockchain esto dará para otro blockchain digest y bueno pues de momento lo que vamos a aprovechar en este vídeo Jesús y yo es para bueno desearos que paséis un feliz mes de agosto y que bueno pues estamos en contacto y desde Googleport os damos los mejores deseos os mandamos un fuerte abrazo en el Observatorio del Trabajo de Argentina y aquí estamos a la Naila sin y de vacaciones trabajando con proyectos pero ya de aquí a mañana ya estaremos 100% desconectados pero poniendo el foco ya en septiembre que va a empezar con mucha fuerza así que nada que paséis unas buenas vacaciones que disfrutéis bueno vosotros en Argentina estáis pasando frío os mandamos un poco de calor de aquí del sur así que un fuerte abrazo y muchísimas gracias por vuestra confianza un abrazo adiós de lunes a lunes día tras día te presentamos las noticias más destacadas de cada semana esto es el compacto de noticias Vicente que tenemos para hoy bueno Jobel Argentina para quienes buscan trabajo o buscan sus talentos para cumplir los objetivos de las organizaciones ingresar a Jobel J-O-O-B-L-E Argentina muy bien también les quiero contar que como ustedes saben tenemos un nuevo acompañante que es Sardi Consultora que es www.sardiconsultora.com.ar que este jueves 15 de agosto Vicente de 8 y 30 a 11 van a organizar junto al psicoanalista Martín Purcelli con Osvaldo Gioffre de Córdoba Francos Abogados una jornada de formación que se titula Harassment Bear Help at Work un abordaje interdisciplinario sobre el hostigamiento laboral esto de esta gran problemática que existe la violencia laboral van a ser un evento de formación para poder trabajar y abordar esta temática el evento estará moderado por Reinaldo Hernández de Corporate Chatter Consultant la cita es en la calle Leandro N. Alén 855 piso 17 en la ciudad autónoma de Buenos Aires y quienes deseen inscribirse pueden hacerlo a info arroba fgd punto com punto ar o llamar al teléfono desde cualquier lugar del mundo más 54 911 32 20 25 50 get get academy big data porque es importante para tu empresa data ciencias centrado en usuario te invitamos a participar de una charla este martes 6 de agosto 1830 charla con Freddy vivas CEO de rocking data de la universidad UCES calle paraguay 1004 cc 57 para comunicarse get academy punto event brit punto com ar get es g de gato e de ernesto e de ernesto y t de academy con inglés y al final también tenemos un evento a fines de mes que nos va quien mejor para comentarnos quien va a ser uno de los speakers que es fashion digital summit 2019 martín barnola contanos de que se trata este evento así es juan domingo el próximo 29 de agosto aproximadamente dentro de un mes va a estar el fashion digital summit con gracias a fashion market que es una consultora especializada en retail en moda y en la categoría de consumo de fashion van a ser junto al gobierno de la ciudad y en la semana de la moda el evento se va a hacer específicamente en el centro cultural de las ciencias ahí en palermo un lugar muy lindo donde todos pueden inscribirse si buscan en fashion market por linkedin va a aparecer un formulario para inscribirse la idea es repensar replantear y charlar va a haber muchos speakers esto es en función de lo que vamos a charlar la tecnología como la trazabilidad de la nueva era digital hace que los modelos de negocios inclusive el concepto de retail moda y fashion tengan este cambio de paradigma en función del e-commerce en función de los nuevos contenidos en función de cómo las marcas deben relacionarse en este nuevo escenario digital con los consumidores con los usuarios de qué manera y ahí es donde vamos a intentar dilucidar y charlar entre todos va a haber un panel de expertos preparado por el MMA que es el Mobile Marketing Association donde muchos disertantes de gran trayectoria en el mercado local y global van a van a exponer sus casos yo voy a ser uno de ellos Martín Latrechina va a ser otro que es un colega de la industria que hace años que trabaja en marketing digital también y la idea es discutir replantear dar a conocer algunos modelos de negocios enfocados en el nuevo retail y el e-commerce y ver cómo cómo podemos avanzar en este en este nuevo paradigma que nos establece la tecnología qué linda charla vamos a tener junto a este gran especialista Martín Barnola que te expresamos aquí personalmente así como nosotros ya empezamos institucionalmente a trabajar con una cámara que es la cámara de diagnóstico médico que tiene un programa que se llama programa FIBES que es un programa que tiene que ver con la innovación abierta con el Open Innovation desarrollando la vertical GEL la vertical de la salud también nos ponemos a disposición para ayudar al sector de la moda a que pueda también proyectarse a través de este canal de este observatorio del trabajo el proceso de innovación abierta así que lo hacemos a través de usted licenciado completamente agradecido vamos a hablar con los participantes y los personajes que tienen que ver con esta sinergia que es el Digital Summit en concepto de fashion así que encantados de participar podemos traer alguna marca a contar su caso así que disponible siempre como siempre así será esto es el observatorio del trabajo y con esta noticia vamos a dar por culminado el compacto de noticias y les cuento que nosotros tenemos programado siempre después del compacto la ventanilla PIME con Armando Vicente Tauro que pueden ingresar ahora mismo al canal de Youtube y poder ver ahí la columna pero por una cuestión de tiempo que estamos ahí ya llegando a la tanda de radio les recomendamos que ingresen al observatorio del trabajo en el canal de Youtube puedan ver ahí la nota y también la vamos a estar publicando en nuestra website que es www.elobservatoriodeltrabajo.org para que ustedes puedan ver ahí la columna de Armando Vicente Tauro y no me quiero olvidar de agradecerle al gran periodista Luis Socol que nos hizo una entrevista a nuestro observatorio del trabajo Vicente el pasado viernes y lunes se fue repetido en Canal Metro donde pudimos hablar sobre las principales tendencias del capital humano pero bueno se nos acabó el tiempo nos vamos a la tanda de radio y luego nos metemos de lleno para conversar con Martín Barnola CEO y Member de UNIAT esta Unión de Anunciantes Digitales La Nota Digital Sitio de Noticias y Opinión La Nota Digital Tu lugar de comunicación en la web www.lanotadigital.com.ar Con los préstamos personales del Banco Ciudad aprovecha y hacela bien Remodelá tu cocina cambia tu auto o emprende tu proyecto si la vas a hacer hacela bien pedí online tu préstamo personal del Banco Ciudad de hasta un millón de pesos Banco Ciudad te quiere ver crecer sujeta evaluación crediticia por parte del Banco Ciudad oferta para cartera de consumo consulta vigencias bases y condiciones en bancocuidad.com.ar Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Un día salimos a demostrar juntos que podíamos enfrentar lo que nos hacía daño y empezar a salir del abandono Los que amamos y defendemos esta provincia estamos juntos Alex Campbell precandidato a diputado por la primera sección electoral de la provincia de Buenos Aires Juntos por el Cambio Lista 135 1A Amarillo Ay, pero qué tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego No, pero seguro qué problema Bueno, vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos Bueno, vos ahora te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora Cuando llegue a casa te llamo Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos Allí, todos los vehículos deben darte prioridad Luchemos por la vida Nacionalismo o más de lo mismo Alejandro Biondini Presidente de la Nación Enrique Venturino Vicepresidente Votá Frente Patriota Lista 132A Celeste Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecoméptics Podés escucharnos en vivo Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video Búscala y bajate la aplicación Ecomébios Todos minimizan el voto celeste Mostremos cuántos somos y marquemos la agenda política en la Argentina Hace algo, votamos Podés vernos en vivo en ECOHD.com.ar ECOHD.com.ar Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Sergio Mazalbana Volnovich Precandidatos a Diputados Nacionales por la Provincia de Buenos Aires Frente de Todos Lista 503 Celeste y Blanca Conectate con nosotros Twitter El Observatorio del Trabajo Embajada DCH Organización Internacional de Directivos de Capital Humano Capítulo Argentina Te presenta La Entrevista del Día Aquí con Martín Barnola CEO de UNIAT Es así como rectamente Unión de Anunciantes Digitales ¿Está bien pronunciado? Exactamente Muy bien Si querés te cuento un poquito de qué se trata Juan Domingo Y para eso estamos Me gustaría que nos cuentes ¿Cómo hiciste tu proceso para llegar a UNIAT? Porque evidentemente tú eres un profesional Te has formado en Marketing El Marketing cuando estudiaste era prácticamente offline Y hoy tenemos el Marketing Digital Que es totalmente online Y bueno, contanos cómo hiciste ese proceso Y por qué llegaste a esta organización Que armaste esta red Para brindar estas soluciones Esos anunciantes independientes Que quieren publicitar Y el mercado de la publicidad Contanos un poco Bueno, estaría bueno aclarar El concepto de los nativos digitales Nosotros ya con nuestra edad Yo a mis 44 años Que ayer fue mi cumpleaños Claramente no soy Muchas gracias Claramente no soy un nativo digital Pero simulo como si lo fuese La verdad que desde el año 2000 Cuando arranco mi carrera profesional Dentro del entorno De lo que en aquel momento era Las e-builders Las agencias de publicidad Enfocadas en conceptos de desarrollo Con los primeros sitios web Las primeras plataformas de relacionamiento Con los usuarios digitales Donde se utilizaba muchísimo el email Ahí es donde yo comienzo A dar este primer paso De desanalogización Que le llamo yo Pasar de lo análogo a lo digital Y ahí empezamos En una agencia Que tenía mucha presencia A nivel regional A hacer los primeros desarrollos Digo, para los primeros sitios web Los primeros formularios de contacto Las primeras plataformas de transacción Bastante simples Y también por allá por el 2000 Comenzaba lo que ahora Está muy claramente arraigado Este concepto de entreponer Donde conocemos a las startups Y demás En aquel momento Existían las .com No sé si te acordás Bueno, las .com Nosotros trabajábamos En una incubadora de negocios Que trabajó Y desarrolló Los primeros proyectos De .com Como Por Salir Patagon Que son Que crecieron Y fueron en el tiempo En su momento Casos de éxito Muy resonantes Pero la verdad que Bastante previos Y con un timing Bastante adelantado A lo que hoy se conoce Como el modelo de entreponer Pero bueno Ahí fui forjando Un poco Mi personalidad digital Mi futuro digital Me fui perfeccionando Y la verdad que Hoy por hoy Con Todos Vamos Aprendiendo Investigando Y reconociendo Hacia donde va el mercado La verdad que es Nadie que te diga Cual es la receta actual Hacia donde va a ir Y que es lo que va a suceder Con respecto a Las características De la tecnología De los consumos De los productos De los servicios Tiene Tiene la verdad Absoluta Pero lo importante Si es ser Un Early adopter Es decir Adoptar rápido A la tecnología Para ver hacia donde van Y para donde fugan Cada uno de estos conceptos Para tratar de ser Lo más exitoso posible Para eso hay que tener Una mentalidad Abierta Y como Preparaste Tu mente Como Fuiste adaptándote A este proceso Y bueno La verdad que Un poco Guiado Siempre Yo brindé servicios Desde agencias Hace 12 años Que soy emprendedor Tuve un proyecto En principio De El proceso De digitalización De compañías Que tiene que ver Con Generar Estrategias Y creatividad Para muchísimas marcas Después el proceso Avanzó Hasta hace 4 o 5 años Donde Los medios digitales Tomaron una Preponderancia Muy fuerte Con El comercio Electrónico Nosotros veníamos De posicionar Marcas En el ecosistema Digital Y hoy por hoy Tenemos Un objetivo Mucho más claro Y fuerte Que tiene que ver Con el retorno El retorno De la inversión Hacer negocios A través de internet Que antes El ecosistema Digital No te lo permitía Si te permitía Posicionar Hablar de marcas En diferentes contextos Posicionarlos Hablar de awareness Los marketineros O los publicitas Les encanta Mencionar esa palabra Pero hoy por hoy Hay un nuevo paradigma Desde hace 3 años Y los medios La generación La generación De lift La performa El retorno De inversión El e-commerce El comercio electrónico Están dando Un vuelco enorme Y todas Las compañías Están tratando De empezar A ver Lo que nosotros Empezamos A charlar Sobre la transformación Digital Que tiene que ver Con el Uber like experience Donde todos vienen Y te dicen La experiencia del cliente Del usuario La experiencia del cliente Del usuario Pero como todos El Uber like experience Es quiero transformar Mi compañía En Uber Como Uberizo Mi compañía Está muy analogizada Necesito pasar De la parte análoga A la digitalización Y Uber es un éxito Y la verdad Que ahí es Muy fácil decirlo Y muy complejo Desarrollarlo En Argentina Tenemos un desafío Muy grande Vicente Ustedes saben Que hoy Cuando usted hizo La columna Sobre innovación social Que veníamos Construyendo ahí Para donde arrancábamos Y lo que dice Martín Barnola En un libro Que les recomiendo Que nosotros En el año 2017 Estuvimos Fuimos a ver a España A Luis Lombardero Un libro que llama Trabajar en la era digital Tecnología y competencias Para la transformación digital Que viene con un curso Incluido Editorial Lead En la página 198 Dice Citando a Charles Handy Un ejecutivo de Sherry Profesor De la London Business School Dice La tecnología En la década De los 80 Trajo soluciones Para el trabajo Disperso Presten atención Un poco menos De Ya O sea Casi 40 años 4 décadas después No solo Se evitó La dispersión Sino que ya Se puede solucionar Con datos Y visualizar Como utilizar Los mismos a través De metodologías Como es Big Data Como es Blockchain Como son estas Tecnologías Como lo anunciaba Juan Bautista Tomas Y Jesús Caicedo En la columna Donde nos decían Lo que se puede hacer De medir la temperatura De la tierra De medir el agua En el agro ¿No? Medir el agua Que se debe utilizar Y como se puede medir Todo Vos dijiste algo La experiencia Del cliente La experiencia Del usuario Porque en esta era En esta era Que estamos hoy En esta era digital En esta etapa De la era digital Hay un punto Que es clave Que el producto Se diseña A través de lo Que está necesitando El cliente De lo que está necesitando El usuario Contanos un poco Este proceso Y bueno Hoy por hoy El concepto De Design Thinking Que tiene que ver Con pensar seriamente El tipo de plataformas Y quienes son Los que la van a utilizar Tiene que ver Con el éxito ¿No? Muchas veces De Cómo el usuario Se termina comportando Dentro de una plataforma Que nosotros diseñamos Generamos O creamos El otro día Viendo al CEO De Airbnb Donde decía Que cuando ellos Crean Airbnb Había Cinco plataformas Iguales No es que No necesariamente Necesitamos una muy buena idea Si no esa muy buena idea Tenemos que llevarla adelante Y eso significa Dentro de estos cinco proyectos Muy similares A Airbnb Que había en ese momento En el mercado Ellos pudieron Hacerse lugar Gracias Al concepto De Design Thinking Que tiene que ver Con La reputación De los usuarios Cómo eran Las zonas calientes De la 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 Para que ellos puedan tener un caudal de De clics específicos Cómo era la reputación dentro de la plataforma Cómo era el relacionamiento con los Con los usuarios Con los dueños de los alojamientos Digo Ahí hay un Hay un Dentro del proceso De delivery De un producto específico De un servicio El departamento de UX O Diseño de Experiencia de Usuario Es clave Porque vos podés tener una buena idea Una muy buena Implementación Si tu ejecución Con respecto Al usuario final O a la persona Que va a utilizar Tu herramienta Deja algunos detalles Librados al azar Es muy probable Que pierdas Calidad Y este Journey del consumidor En función de la utilización De cada uno De tus pasos Previamente diseñados El modelo de negocio Que se tenía que utilizar Para Para el offline Es diferente Al del online Y que Cambio Tiene que hacer El agente Ahí El empresario El equipo De trabajo Por eso La propuesta Fue hablar Sobre como Transformamos A las organizaciones Y a las unidades De negocio Que Como tiene que hacer El click Como vos Le sugerís Porque hay muchos Analistas De marketing Que dicen Que hay que hacer La empresa Como empezando La de cero Porque el modelo De negocio Es muy diferente Del de offline Que el de online Creo que hoy Por hoy Tenemos una variable Clara Que es la tecnología La tecnología Nos está Atravesando A todos A todos Significa A las organizaciones Y a las organizaciones Como tales A las compañías También Y este modelo De transformación Digital Llamemos La innovación Como recién Mencionábamos A las grandes A los grandes unicornios Por ejemplo Aquí en Argentina Hay varios Conocemos Mercado Libre O LX Y muchos más Ellos entendieron Perfectamente Porque son Empresas Nativas Digitales Y creo que Desde ahí Ellos tienen Una visión Mucho más clara Inclusive De su propio Organigrama Son Son Compañías U organizaciones No tan verticales Mucho Mucho más Transversales Con Metodologías De trabajo Que tienen que ver Con el nuevo Modelo de negocio Y la nueva Forma de ver Una compañía Hay metodologías Ágiles Específicas Donde Muchos recursos Que Pertenecen A una célula Específica De trabajo Pueden Ocupar Su rol Tranquilamente Desde otro País O desde otra Oficina O inclusive Desde su casa Y ahí Tenemos el rol Muy importante Del integrador El integrador O el recurso Que va a llevar Adelante Esa célula De trabajo Los líderes Ya ni siquiera Los llamamos Jefes Hoy por hoy Tiene Muchísimo Importancia Estos nuevos Procesos En las organizaciones Un poco más Transversales Donde el rol De administrar Estos recursos Y las tareas No responden A un jefe Responden A una figura Un poco más Más cercana Donde Tiene un concepto Más de colaboración Con todo el equipo Y ahí es donde Cada uno Independientemente Del rol que cumpla Se siente muy útil Y con estos desafíos Creo que Estas empresas Que te decía yo Hace un momento Lo entendieron Perfectamente Y las que vienen De la analogización Que son un concepto Un poco más De negocios Que vienen Desde hace muchos años La verdad que Nos hemos encontrado Con frases como Che Y la verdad que Implementé La innovación O este concepto De transformación Y no me resultó Es como Tomar a la innovación Como si fuese Un producto O un momento Específico Dentro de la historia De la compañía Y la verdad que Eso es erróneo Hay que buscar Un cambio rotundo No por hacer Hacer un workshop Cada 15 días Sobre innovación Y tecnología Vas a poder cambiar La mentalidad De todo tu organigrama O hacer un laboratorio O poner mesitas De ping pong En algún sitio Tu empresa Va a empezar ya Con este modelo De transformación Si entender Las estructuras sociales Entender un poco más A los jóvenes Escucharlos Y ver hacia dónde Van ellos Porque Creo que tienen Un poco más clara La visibilidad Del concepto Del trabajo Actualmente Yo Vicente Martín Digamos Lo que da cuenta De esto Por lo menos Desde los Ignorantes Como uno Es que de pronto Es como que Se incorporan Espacios Para decirlo así Al mercado Esa entidad Y se incorporan Tiempos Y se incorporan Situaciones Que por ejemplo No No podrían estar Integrados No podrían estar Incorporados Si no estuviera Ese rol De integrador Que decís vos Y que decía Este señor En el libro este Yo voy a hacer Un relato Que lo deben haber visto En las redes Un señor Un alto ejecutivo Alto ejecutivo En Uruguay Abandona la empresa Que se yo Bueno Se pone a alquilar la casa Alquila la casa Resulta que el periodista Era un periodista El periodista Le agarra un infarto El tipo solidario Lo lleva al hospital El tipo se cura Gracias a la A la buena voluntad De este hombre Que le alquiló la casa Termina Se repara Va a la casa A agradecerle Este argentino Periodista Al uruguayo Y le dice Fulano Mire yo te vengo A agradecer Que vos gracias A tu movilidad Solidaridad Yo me recuperé Digo entonces Te vengo a saludar Y este hombre Que era Sufría por problemas Renales Procesos de diálisis El que de la casa Que era este alto ejecutivo Estaba haciendo Una aplicación Para encontrar Sistemas de dialización En el mundo Entonces El periodista Cuando el periodista Para agradecer Públicamente En Facebook Manda Y dice Chistosamente Gracias a este hombre Me salvó la vida Que se yo Y entonces El chiste Resulta que Este hombre La aplicación Es para que Cuando uno viajara No se limitara No se limitara A no viajar A un tipo Que necesitaba Diálisis Sino que podía Usar los sistemas De diálisis Del mundo Un día Cae un señor A la casa Alquila la casa Y dice Bueno Bueno te agradezco Pero ya me No se como Agradecerte Y que crees Y le dice Ya me resuelto El problema Y entonces Le cuenta Le cuenta Que Un día Cae un señor Ese señor Se destala Resulta que era El dueño De la empresa Mundial Que creó La aplicación De alquileres Le llamó La atención Como Había prestado El servicio Y que eso Lo aplicó En el mundo Por ende Lo se hizo socio Etcétera 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 En una cosa De una necesidad Que antes Una persona Que tenía De ilegales Y no podía Dejar Y hoy Gracias a la aplicación Cuando va a cualquier lugar Sabe donde tiene que ir Fantástico Creo que ahí Es donde Radica Un poco Está en las redes Eso Yo me creí Asombrado Que de pronto Una persona Que queda reducido A un espacio Chiquito Es una explicación Tecnológica De esta naturaleza Le cambia totalmente El panorama De la vida Lo importante De esta reflexión De Vicente Y lo importante De lo que vos También planteabas Que tiene que ver Con esto La reputación La importancia De la marca Fíjense Por ejemplo Las grandes Compañías Las tech Grandes Amazon Tenía por ejemplo Como nombre Una marca Importante Vendía libros Hoy Amazon Vende de todo Tiene Por ejemplo En Estados Unidos Hay 18 aviones Que distribuyen drones Para el e-commerce Un tema Es importante La marca La reputación Lo que vos decís También La administración De la logística Y fundamentalmente Lo que le pasa Al cliente La administración Del cliente Y como pensaste De Uniat Uniat Generar Esta Publicidad Para mejorar La venta Ya sea De grandes Compañías Y de comercios Electrónicos Uniat Nace un poco Retomando los ejemplos De necesidades propias Como el caso Que acaban de exponer Yo tuve una agencia Durante 10 años Donde este nuevo cambio De paradigma De medios Que tiene que ver Con el comercio Electrónico Y el retorno La verdad Que desde la agencia Nuestra Siempre Hoy los grandes Las grandes Adnetworks Los grandes Pules de medios Te permite Interactuar directamente Con ellos Y comprar Inventario De medios Específicamente Y la verdad Que Desde nuestra Agencia Anterior Encontramos Una oportunidad Donde A prueba Y error Empezamos a correr Campañas Específicas De performance Para e-commerce Todo lo que tiene Que ver con Retorno De generación De leads Para Planes De negocios Específicos Y la verdad Que ahí Entendimos Que había Una oportunidad Grande Y nos fuimos Profesionalizando Definitivamente Siendo Partners Ser partner De una Gran Adnetwork Te Te Implica Conocer Específicamente Cuál es El Cuál es El modelo De compra Cómo se Compra Cuál es El inventario Específico Qué tipo De segmento Y nos fuimos Profesionalizando Y entendimos Que hay una Oportunidad Muy grande Dentro de medios Hoy por hoy Para performa Como decíamos Antes Unidad Tiene dos Patas Una es La integración De las agencias Independientes En toda la Región Nosotros Damos Capacitación Mediante Un fee Mensual Específico Muy bajito A Empresas Independientes De medios De toda Latinoamérica Desde Panamá Hacia abajo Y ahí es Donde nosotros Entendemos Que hay un Mundo De oportunidades Para capacitar A muchas Empresas Independientes Que lo están Haciendo De manera Arbitraria Y necesitan Un poco De herramientas Para hacerlo mejor De esta capacitación No Tenemos Workshops Semanales Y mensuales Desayunos Virtuales Y capacitaciones Muchos papers Mucha documentación Y mucho Mucho apoyo Por parte De nuestros Planificadores Y de nuestro equipo Para con ellos Para que puedan Brindar una solución De calidad Como la que tenemos Nosotros Para todos sus Microemprendimientos O clientes Hoy por hoy No solo la digitalización Les llegó a las grandes Compañías Y no les llegó Llegó hasta La peluquería Porque hoy por hoy Las promociones La geolocalización El geofence Y hoy por hoy Por ubicación Podés Tener Contacto Con un potencial Usuario Y desde ahí Hay una oportunidad Muy grande Contanos Algunos casos De éxitos Y cómo es Este proceso De Buscar Y fidelizar Al cliente Que necesita Ya sea O una grande Compañía O un Un pequeño comercio En consumo Masivo Sin mencionar Y dar demasiados nombres Podemos Definitivamente Según el producto Hoy por hoy Cuando hablabas Hace unos minutos De la huella digital Hoy por hoy La primer pantalla Que ya se ha convertido El celular Teorías conspirativas De lado Dejamos huellas Por todos lados Es decir Nuestros consumos Nuestros perfiles Nuestros cookies Nuestras ubicaciones Todos nuestros smartphones Lo dicen En el momento En que estamos Por behavior Por comportamiento Saben qué Sabemos qué tipo De usuario Y vamos armando Clusters de consumidores Y esos clusters De consumidores Los vamos asociando A diferentes tipos De marcas O diferentes tipos De servicios Y ahí es donde Acercamos las marcas Con los clusters De consumidores Y tratamos De que las marcas Se lleven Una buena calidad De consumo De estos usuarios Para que En algún futuro Inmediato Puedan ser clientes Básicamente Ok Y algún Caso Que vos Nos podés decir Bueno Más o menos Una consultoría Que hicimos O un caso Que asesoramos Mejoramos Las ventas O los ayudamos A identificar Mejor un nicho Porque Bueno De esa forma Se utilizan Mejor los recursos Definitivamente Nosotros Para una Nosotros Teníamos Un caso específico Es un Un player Grande De 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 la categoría Deportiva Retail Una marca Muy reconocida De deportes A nivel Latinoamérica Hicimos El lanzamiento De su Plataforma E-commerce Y durante Tres años Logramos Que sea Una compañía Completamente Analógica De venta Por retail Físico A que el 35% De todo Su stock Sea De forma Delivery A través De las Plataformas E-commerce Digo Ahí hay Un paso Muy grande Donde Muchos Quedan En el Camino Y otros Entendiendo Y atravesando Este proceso De transformación De innovación Y apuntando Los cañones Hacia los Los instrumentos Digitales Pueden Modelizar Su negocio Desde el E-commerce Empezaron A vender El 35% De su Stock Un 35% Del Stock Claro Claro Porque Me repito Digamos Es que De pronto Uno capta Por ejemplo El delivery Digamos De pronto Ese pequeño Que nos llevó La crisis Que se empezó A hacer Manualmente Para decirlo así El delivery Amplió La zona Física Del mercado Para el comerciante Dicho esto A nivel mundial Incorpora el mundo Ahora incorpora El mundo Martín Marnola ¿Qué recomendación Le podés dar A un directivo De capital humano Como tú sabes Nosotros somos La embajada De una organización Internacional Que nuclea Directores De capital humano ¿Qué recomendación Le das A la hora De llevar Adelante Un proceso De transformación Digital Creo que Los profesionales Estamos cambiando Los profesionales No por ser Profesionales En sí Sino Los que Cumplimos Un rol Determinado Dentro de cualquier Compañía Tenemos otra Visión Inclusive De ella Yo sin ser Nativo Digital Como hablábamos Antes Tengo una visión Del trabajo Completamente Diferente Del que Tenía Hace 10 o 15 Años Esto tiene Que ver Con lo que Hablábamos Hace un ratito Con organizaciones Un poco Más transversales Donde Estos nuevos Roles Por ejemplo Todas las Compañías En algún Momento Se van a Convertir En Compañías De tecnología ¿Por qué? Porque la tecnología Nos va a abarcar Y nos va A ser Transversales Antes La radio Era imposible Pensar Que se transmita Por un dispositivo Digital Y por hoy Es una realidad Digo Más del 50% De ciertas Emisoras Ya son Oyentes Digitales Creo que ahí Es donde Tenemos que entender Donde ahí Va a haber Muchísimas Personas Analizando Información Números Números Datos Roles Específicos De liderazgo Que tienen que ver Con el perfil Nuevo Del profesional El recurso Que cumpla Con un rol Específico Estos La parte La parte La parte Humana Para mí Es clave Antes Nosotros Éramos capaces De pasar Años En una Compañía Y Abancarnos La que sea Y esto Del Concepto De felicidad Dentro del Ambiente De trabajo Para nosotros Es clave Y tiene que ver Con La mirada De los nuevos De los nuevos Managers De las nuevas Personas Que administran Estos recursos Y yo pondría Muchísimo Foco Ahí Bueno Se nos fue El programa Te agradecemos Mucho Tu participación Estás invitado Tienen todo El apoyo El Fashion Summit Fashion Summit Exactamente Tiene todo El apoyo De nuestro Observatorio Del trabajo Gracias Vicente También Gracias A todo El equipo Martín Barnola Nos Dejó Un mensaje Claro La tecnología Llegó a nuestras Vidas Para Hacerse cargo Él hace Un deporte Que se llama Surf Así que Hay que Cerfear La ola Digital Que viene No hay que Tenerle miedo Hay que Formarse En toma De decisión Para Y conocer En detalle A este Nuevo proceso Y fundamentalmente Animarse Así que Desde este Observatorio Los Alentamos A esos Le agradecemos Que nos Acompañen Aquí en Ecomedios Una vez Más Y le agradezco A usted Barnola Que me Regaló Esta Pajarita El demonio Así que Muchas gracias Por todo Nos encontramos El próximo Jueves Aquí En el Observatorio Del Trabajo Con Vicente Españolo Juan Domingo Palermo Jorge Potente Gerardo Soula Ramón Hermácora Saúl Gómez Franco Palermo Todo el equipo Aquí En el Observatorio Del Trabajo Dos Con menos Abogados Tú me Muestras Tus Talentos Yo me Quedo Retragado Dando Un poco Más De Tiempo Los Gemidos Apuñados Van Rompiendo El Silencio Es Que Te Vio De Costado Y Yo Solo Me Caliento Y Nos Quedamos Tirados Fuera